Los Cantos de Jesús por Timothy Keller La Palabra y la Cultura Noviembre 6 Salmo 119 del 49 al 56 Saen, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley. Canticos fueron para mí, tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. La Palabra y la Cultura Es difícil creer en una cultura en donde la gente se burla de nosotros por creer en la verdad de la Palabra de Dios. Ellos preguntan, ¿por qué debería preocuparse alguien por observar leyes anticuadas, que son claramente obsoletas? A pesar de esta burla cultural, el salmista se sostiene decididamente en la Palabra de Dios. El resultado es que las promesas le dan vida. En otro lugar se nos dice que la Palabra de Dios preserva la vida. Y aunque en otras partes esto puede significar literalmente sobrevivir, en este versículo significa más que eso. La Biblia produce perseverancia, sus promesas elevan el corazón y amplían verdades, fortaleciendo nuestra voluntad. La Palabra de Dios es verdaderamente el maná espiritual que nos mantiene de pie y nos capacita a seguir adelante. Oración del día Señor Jesús, ellos se burlaron de ti despiadadamente. Si tú sobrellevaste la burla y el escarnio tan pacientemente por mí, entonces yo también puedo sobrellevarla por ti. Recuérdame de qué manera sufriste la burla por mí. Ayúdame a ser valiente al abrir mi boca para proclamar tu palabra. Amén.